Desde una muñeca poseída hasta una pequeña historia de terror. Bienvenido a Doctops. Pues así, requisito número 1, dejar me gusta en este video, segundo, seguirme en TikTok, si no tienes TikTok pues sígueme en Instagram, y si tampoco tienes pues seguirme en Twitch, tercer requisito, suscribirse al canal de mi flagship poster, cuarto requisito, suscribirse al canal de mi hermana mayor, suscríbete a sus dos canales, quinto y último requisito, agregarme en Discord, ¿para qué? Pues para que me envies captura de que si cumpliste con los requisitos, si hiciste todo eso y me lo mandas al Discord, ya estás participando, y ahora la pregunta del millón, ¿cuándo empezará el sorteo? Pues este sábado en la tarde empieza el sorteo a las 4 de la tarde hora Perú, así que si estás suscrito a mi canal y le diste a la campanita, excelente, si eres nuevo o vienes de TikTok pues suscríbete, ¿qué esperas causa? Eso es todo, solo tienen tiempo hasta el sábado a las 12 de la madrugada, si me envían las evidencias después de la 12 pues tal lobby, eso es todo pepes y pepas, suerte a todos, adiós.